Directiva Antony Listen La vieja me dijo, cuidado con quien anda en la calle que está calentona No te duerma mucho que el que te sonríe es el primero que te traiciona No creo ni en mi propia sombra, porque cuando todo lo juro se desaparece No tengo pana porque se vuelve en espuma, nadie te hace el coro cuando tú le retas y no le sumas En este mundo tú vales por lo que tienes, hay muchos que te hacen el coro si algo de ti le conviene Cuando te entero tú lo ves que todos se embalan, pero cuando tú coronas son los primeros que vienen Me ha cerrado muchas puertas pero no le paro, yo voy a seguir joseando hasta que logre lo que quiero Hacerle una casa a mi vieja, y ser la inspiración de los muchachos, escúchame en el mundo entero El mundo entero, ti wa wa wa, pa'l mundo entero, tú estás claro? Gracias mi vieja, te quiero, te amo, arrodillo Mi vieja me dijo, cuidado con quien anda en la calle que está calentona No te duerma mucho que el que te sonríe es el primero que te traiciona Mi vieja me dijo, cuidado con quien anda en la calle que está calentona No te duerma mucho que el que te sonríe es el primero que te traiciona No confío en nadie, aquí todo el mundo tiene su careta Soy un gante, no me duermo, yo tengo la mía puerta Estoy pago y cuento con lo que está en la gaveta Siempre moca porque si me duermo cualquiera es mi puerta Y se coro con gente que te venden por dos pesos Los gantes por lo de ellos te parten el pescuezo Mami me preguntó que si es verdad que yo seré eso Es que antes de yo morir me mato 20 y caigo preso Tranquila mami, yo estoy en buscarme par de pesos Piles panas se llenaron cuando vieron mi progreso Por eso es que toda la noche rezo Y sergo decidido pa' las calles joseando un millón de pesos Yo lo que quiero es poner mi vieja batana Que siga rezando y me aleje los fuerzos pana Muchos que quieren que siga siendo una rana Cerándome la puerta y yo abriéndome la ventana Un placer Mi vieja me dijo cuidao con quien ande en la calle que está calentona No te duerma mucho que el que te sonríe es el primero que te traiciona Mi vieja me dijo cuidao con quien ande en la calle que está calentona No te duerma mucho que el que te sonríe es el primero que te traiciona Oye que lo que yo soy J. Conkey, tú en iguan, dame el dato Me cansé de los pana falsos, yo nada más no canto bonito, yo la monto eh Papa Nari, dame el dato, John Kelly, Alicate, Popo Angel, dame el dato, John Kelly, hasta tú Brian, el cabo a su lado Ah, que lo que, que lo que, 21 en la casa, en la saca Ese soy yo por si tú no lo sabías Arrodíllalo, acuétalo en el piso Dale dos por palomo, por traicionero Que lo que, bloque Gatti en la casa, Castillero 23 Que lo que, J. Conkey, bajamos aquí a hacer la vuelta Porque tú sabes que sí, que uno nomás no la monte romántico Que uno también aquí, arma su vuelta también Llévate de mí, eh, que lo que, eh, la bala Dame el dato, niño Hablamos ahora, cotorra, que lo que, dame el dato Papa Nari, Jofri e tal, tú eres mío también Y que lo que, dame el dato Nos fuimos en el toquilla y Apágame el bien y yo quiero que me pase Barriendo CD, print, la vuelta, la vaina El manager, el Trudy Volvimos a hacerle el junte